Y levanten las manos toda mi gente Quiero ser joven por siempre Me levanto de madrugada y me miro al espejo Y quisiera ser joven por siempre y nunca viejo Tenerle control, darle pausa o esto al tiempo Y seguir viviendo, pero no envejeciendo Un día me senté con mi abuelo y me contaba Cómo pasó el tiempo, todas las gatas que se tiraban Y me decía, John, John, disfrutas, hay que vivir Y me dijo este ese día, ¿a quién fue que yo salí? Y seguía y narraba lo mucho que jangueaba Me barría los pies pa' que nunca me casara Vivir por siempre joven, quiero yo y eres tú Pero no se puede, disfrutemos la juventud